Bienvenidos a una tarde de miércoles en mi dulcería casera, vamos a trabajar. Me está regañando mi mamá. Acabo de salir de terapia y si tienen la oportunidad de ir con un terapeuta se lo súper recomiendo porque hay que sacarlo todo y yo siempre me siento muy bien después de que lo saco. Voy a hacer paletas de jamaica y después voy a ayudar a mi mamá a hacer mazapanes o por lo menos envolverlo. Uno de los cambios favoritos que acabo de implementar para PicaSweets es que estoy haciendo las paletas en lugar de usar jarabe de maíz, estoy usando jarabe orgánico de tapioca que se supone que es más saludable que el jarabe de maíz y bueno, eso me encanta. Aparte es de Nature's Flavors, Nature's Flavors y yo tenemos una relación donde ellos a veces me mandan productos gratis y bueno, yo les hago videos pero no me pidieron de favor, yo lo hago porque me encanta esa compañía. Esta es mi parte favorita de las paletas, esto y agregarle el chilito en polvo. Chil en polvo, se tiene que mezclar despacito y con mucho cuidado porque si no el jarabe de maíz no endurece como debe de endurecer y las paletas empiezan a derretir. De cada tanda salen más o menos nueve o diez órdenes de paletas. Acabo de terminar una tanda de paletas y me puse a editar el video que acabo de subir, eso me tomó más o menos unos 30 minutos, a lo mejor un poquito más. Y mi mami está haciendo un montón de mazapanes, miren qué bonitos. Desafortunadamente no se va a ver la decoración porque los vamos a envolver y mientras que ella continúa haciendo los mazapanes, yo los voy a envolver. Envolví más o menos 36 mazapanes de los 200 que tenemos que envolver esta semana. Me tengo que ir a las cinco de la tarde al quiropráctico y todavía tengo que envolver las paletas picocitas que hice porque si no se envuelven el mismo día se empiezan a derretir, o sea, se hacen chiquiosas. Tengo que ponerle etiquetas a todas las paletitas. Ayer vienen a trabajar aquí a Pika Suites tres personas diferentes, entonces tengo que dejar el horario listo para mañana para que ellos sepan qué tienen que hacer y solamente lleguen y empiecen a trabajar. Son las 4.54 y ahora tengo que ir al quiropráctico y a recoger a mi bebé. Muchísimas gracias por acompañarme a un miércoles en la tarde en mi dulcería casera y si quieren ver más videos como estos, síganme.